Empieza Dani. Buenas tardes a todos chicos y chicas. Mi juego motor de hoy consiste en los bolos. Supongo que todos habréis hecho alguna partida alguna vez, ¿no? Y bueno, nos vamos a dividir... Somos 26 y que acabo de contar. Vamos a dividirnos en grupos de 5 y un equipo va a tener 6, ¿vale? Lo voy haciendo yo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Uno, 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 uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. ¡Vamos chicos, nos es posible! 1, 2, 3, 4 y 4. ¡Vamos! ¿La parte del balancano es? El equipo, cada uno va a tirar una vez Lo que digo es que entre todos debemos todos los colores, ¿vale? Es simple, muy simple, ¿vale? Primero, vamos a empezar el lado No, es una esquina Primero, empezamos con los pies Lantando, ¿vale? De hecho, de lado, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Entonces tienes el pan de brazo No es la peor de brazo ¿Qué pasa con él? ¿Sí? Yo no tengo que ir más ¿Sabes qué gusta? La papa es Yo no tengo... ¿sabes? ¿Ale? ¿Cómo te quiero? Escuchemos para los conseguirla de tirarla Si lo muevo, te lo hago en el tiro Si lo muevo, te lo hago en el tiro ¡Nada! ¡¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Aquí hay un botán de una vez. ¡Aleluya! No te hemeres. ¡No! ¡Bravo hermano! ¡Bravo! 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 ¡Socas! ¡Así es! ¡Gracias! 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 Sigue, sigue, seguí. Sigue, sigue, seguí, seguí. Sigue, 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 seguí.